¡Suscríbete! Va la primera. ¿Quién se tira más selfies? Obviamente tiene que ser entre ustedes dos. Esa se me hizo facilita. A ver. Julia. Julia. Julia, ok. ¿Quién tiene más paciencia? Ah. Esta me interesa. Rafa. Ok. Dos de dos. A lo mejor. ¿Quién es más atrevido? Ah. Ok. Me encanta esa confianza en sí mismos. Oye, ¿qué no vieron en el segundo día? ¡Para arriba! De verdad, es muy atrevido. La verdad que sí. ¿Quién cocina mejor? Muy bien. Qué bueno que lo aceptas. Qué bueno que lo aceptas, ¿no? Claro. Y un voto en ciega porque no me he visto cocinar todavía. Apenas cocina. Buenísimo. La buena comida. Ok. ¿Quién utiliza más el celular? A ver. No lo creo. A ver. Yo, la verdad, no sé. Pero yo pienso que tú. No. Él es súper más pendiente de responder todos los mensajes. No sé qué. Yo me acuerdo que tengo que hacer. Él pasa todo el tiempo en el teléfono. Todo el tiempo está en el teléfono. Ok. Pero no todo puede ser color de rosa. Así de que este tiempo que ya se conocen, quiero saber cuál es, la peor manía de su pareja, del otro. Rapidito. Uy. Ah. Venga, rápido. Cuidado, Rafa Nieves. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. La luz al dormir. Oh, my God. Sí. Sonido del teléfono. Sonido del teléfono al dormir también. Ninguno de los dos. Me gusta. Wait, wait. No te vayas. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y ver todo sobre Latinx Now aquí en Telemundo Entretenimiento. Tanto para no te ajustó este nombre casi así o menos está al entrar oiety cuíteno. No te vayas. Oh, lo que va a aclarar. Solo para no te pareís popular hasta que aclarar.